La vibración que produce este dispositivo junto con el hielo que coloca en el brazo evitan que los niños sufran dolor al recibir una inyección. ¿Cómo funciona esto? ¿Habrá alternativas de este tipo que puedan ayudar a evitar o al menos reducir el uso de medicamentos contra el dolor que resultan ser adictivos? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Quizás alguna vez te has golpeado el dedo chiquito del pie con un mueble o has pisado piezas de lego descalzo o te has frotado los ojos después de agarrar picante. Después del episodio poliglota quizás te preguntaste ¿Por qué siento esto? Hemos evolucionado para tener sensores diversos que a través de este tipo de sensaciones nos ponen en alerta para cuidar nuestra supervivencia. Si no sintiéramos esto quizás muchos de nosotros andaríamos por el mundo caminando al estilo zombie porque ya habríamos perdido algunas partes motrices sin darnos cuenta de que nos habíamos lastimado, quemado o expuesto a agentes nocivos. Cuando se lesiona una parte del cuerpo, los receptores del dolor de esta zona liberan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que envían mensajes al cerebro. Los mensajes viajan por los nervios hasta llegar a la médula espinal y de ahí al cerebro para decirle ¡Ey! ¡Pon atención! El cerebro recibe y procesa estos mensajes, los evalúa y decide qué hay que hacer. Entonces envía mensajes de regreso para reaccionar. Dependiendo de la situación, esto podría significar activar rápidamente los músculos del cuerpo para alejarte de lo que te está causando dolor. Esta reacción puede parecer instantánea pero no lo es. Y además, sabemos que es posible llegar a entorpecer este proceso. El dolor tiene muchas caras. Puede ser desde una sensación punzante de un corte con papel hasta una sensación sorda y persistente de un músculo adolorido. En algunos casos es constante, en otros aparece y desaparece. El dolor agudo es intenso y severo, pero suele desaparecer cuando el cuerpo se recupera de lo que lo ha causado. Además, el dolor agudo recorre un camino en el cerebro que de hecho reduce la percepción del dolor. Hay liberación de endorfinas, que son analgésicos naturales. Hay inhibición del tálamo, reducción del impacto y del miedo en el córtex cingulado anterior. Es posible que también se indique al sistema inmunitario que empiece a curar la lesión. El dolor crónico, en cambio, puede llegar a durar meses e inclusive años. En ocasiones, la causa es clara. Una lesión, una larga enfermedad o daños y disfunciones en el sistema nervioso. Pero a veces inclusive se produce sin ninguna razón evidente. El dolor crónico se procesa distinto al agudo. Aquí no hay liberación de endorfinas. Se intensifica en el tálamo y se dirige a las áreas del miedo como la amígdala y la memoria como el hipotálamo. Ojo, hemos mencionado estas zonas en videos previos. Además, también pasa la señal a las áreas del cerebro de catastrofización, que incluyen el córtex cingulado anterior. Esto nos hace evaluar las situaciones con un peor resultado, alimentando nuestra ansiedad y la depresión. El dolor provoca una respuesta emocional en nosotros. Si tienes dolor, también puedes tener ansiedad, irritabilidad y agitación. Cuando estamos en dolor crónico, podemos sentirnos constantemente bajo estrés, que como hemos platicado en otros videos, puede dar lugar a diferentes problemas emocionales asociados a la depresión. Es posible que incluso depresión y dolor crónico compartan algunos de los mismos neurotransmisores y algunas de las mismas vías nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Para hacer las cosas peor, el dolor puede dificultar el conciliar el sueño, que también hemos platicado, se asocia con empeorar la depresión. La depresión, por su parte, también puede magnificar la sensación de dolor y disminuir nuestro umbral de tolerancia. Todo esto sin mencionar que las personas con dolor crónico pueden estar en mayor riesgo de perder relaciones, trabajo, ingresos, etc. Estos problemas pueden retroalimentarse mutuamente. Otro asunto con el dolor crónico es que ahora sabemos que hay patrones distintos de conexiones en el cerebro ante el dolor. Dependiendo del patrón de tu cerebro, a estos les llaman conectomas, es posible que sientas más dolor que otras personas que tienen otro patrón. Y lo que es más importante, el dolor constante recurrente puede fortalecer estas conexiones, de manera que incluso cuando tu cuerpo ya está curado, sigues sintiendo más dolor y aumenta tu sensibilidad a este. Esto significa que ciertos estímulos te hacen sentir dolor más rápidamente y el dolor puede ser más intenso y durar más tiempo. ¿Podemos hacer algo para mejorar nuestra relación con el dolor? El aparato que te mostré al inicio del video fue diseñado por la doctora Amy Baxter. Ella explica que podemos pensar en el dolor como un diagrama de Venn, donde estos tres círculos son fisiología, miedo y control, y donde se juntan está el dolor. Cuando estamos abrumados o sentimos que no hay opciones, el dolor aumenta. Cuando tememos sufrir daño, dejamos de movernos y empeoramos el dolor. Hacer cambios en cualquiera de los tres círculos o combinar la intervención puede ayudar a reducir esta sensación o manejarla mejor. Como te decía también antes, tenemos sensores en nuestro cuerpo que mandan señales a través de los nervios. Señales como la presión, el toque ligero, el movimiento y el estiramiento viajan a la médula espinal y de ahí al cerebro. En 1965 se describió por primera vez que podía conseguirse alivio al dolor si esta señal en la médula espinal se interrumpe. Dado que todas estas sensaciones pasan por la misma compuerta, si al mismo tiempo, de manera intencional, haces pasar una señal más fuerte, entonces la compuerta tendrá que decidir cuál de las dos señales pasan, tal cual a esto le llaman la teoría de la compuerta. En 1967 los científicos comenzaron a implantar quirúrgicamente dispositivos que emitían energía eléctrica que desencadenaba señales de movimiento mecánico para bloquear el dolor. Claro que esto suena muy invasivo. Mucho más recientemente, en 2006, la doctora Amy Baxter, médico de urgencias, comenzó a investigar precisamente el uso de energía mecánica como una alternativa al dolor. Demostró que una estimulación más profunda y rápida podía bloquear inclusive el dolor de una aguja. Otros científicos han confirmado que la vibración en ciertas frecuencias puede bloquear hasta un 90% la sensación del dolor. El dispositivo de la doctora Baxter, además de emitir vibración, permite colocar hielo debajo de las alitas de la abeja. El hielo puede tener varios usos, pero en este caso es una distracción sensorial adicional. La señal de baja temperatura llega al cerebro donde se analiza. Esta es una señal molesta, pero no peligrosa. Así que la respuesta es el análogo a bajar el volumen de la señal de entrada. De manera que todas las sensaciones, incluyendo las del dolor, se perciben disminuidas. No todo el dolor se puede manejar igual porque, para empezar, puede tener causas distintas. Se llama dolor nociceptivo al que es causado por daños en tejidos. Por ejemplo, cuando te cortas, te golpeas contra la mesa o te inyectan. La mayoría de los dolores agudos son nociceptivos. El dolor neuropático está causado por una lesión o disfunción nerviosa. Aquí estamos hablando de lesiones o enfermedades que afectan a la médula espinal y al cerebro. Por ejemplo, una hernia discal en la columna vertebral. O al sistema nervioso periférico, el resto de los nervios del cuerpo. Este tipo de dolor suele ser similar a un ardor, un pinchazo o una punzada. El dolor inflamatorio se produce cuando el sistema inmunitario se activa en respuesta a una lesión o infección. Además de provocar enrojecimiento o hinchazón, también puede hacerte más sensible a la sensación del dolor. La esclerosis múltiple, la fibromialgia y ahora posiblemente el COVID prolongado son el tipo de situaciones en las que el cuerpo se ataca a sí mismo lo suficiente como para causar dolor. También existen dolores crónicos que aparecen y desaparecen como en las migrañas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La mayoría de los dolores crónicos empezaron como un problema agudo. Es importante que cuando te sientas mal, acudas a una revisión profesional. A veces ignoramos una señal del cuerpo que en realidad está diciéndonos algo serio y deberíamos atender. Dicho lo anterior, y si ya te revisó un experto, la doctora Baxter recomienda algunas estrategias para reducir el dolor. 1. Piensa en términos de objetivos. Esto es una adaptación de la llamada terapia de aceptación y compromiso. A veces la causa estructural del dolor puede no encontrarse o ya ni siquiera está ahí, pero el cerebro sigue manteniendo estas respuestas de dolor. En esos casos, puedes aceptar que hay dolor, decidir qué es lo que más valoras de la vida y comprometerte a hacerlo más, para que tu vida no se reduzca a esta penuria. Por ejemplo, ¿te encanta nadar pero te duele el brazo? Si ya hiciste toda la fisioterapia que era necesaria para fortalecer y reentrenar los músculos, comprometete a nadar. Sí, te va a doler, pero seguirás fortaleciéndote y verás que logras tener avances poco a poco. Sí hay estudios realizados tanto en adultos como en niños que demuestran que este es un método más eficaz para reducir el dolor que los fármacos que son notoriamente malos para remodelar el cerebro. 2. El movimiento reduce el dolor. El movimiento puede ser la mejor forma de tranquilizar a tu cerebro diciéndole que estás a salvo. Pequeños movimientos o ponerte de pie sobre una plancha vibratoria pueden ayudar a superar pequeños dolores de rigidez y aumentar tu fuerza. Caminar y moverse liberan endorfinas que tienen una función analgésica e impiden que las señales de dolor se registren como preocupación. Además, lo que no queremos es que el dolor llegue a los centros del procesamiento donde nos preocupamos y afianzamos esto en la memoria. Cuando te mueves deliberadamente con concentración, por ejemplo bailando o practicando un deporte, evitas que las señales de dolor se procesen en esas regiones del cerebro. Estás ocupándolo en coordinar las señales musculares. Recuerda que es importante tener el visto bueno de un experto. Yo corro regularmente y claro que me he lastimado de muchas maneras distintas. Por supuesto que en varias ocasiones he sido muy necia y he seguido corriendo cuando la señal del dolor significaba que debía correr más lento o debía dejar de abrir tanto la zancada o simplemente dejar de correr. A veces cuando uno insiste en moverse lo único que logra es lastimarse más. Si ya te revisaron y tienes permiso de tu médico, entonces sí, muévete. 3. El miedo es como el nivel de volumen del dolor. Decide tomar el control en lugar de temerle. El dolor es como la opinión del cerebro sobre tu seguridad. El miedo lo empeora porque te hace enfocarte en él. Además, a veces nosotros mismos, por miedo a lastimarnos de alguna manera, tomamos por ejemplo posiciones inusuales al caminar y terminamos afectando otra área. 4. Diseña un plan de reducción del dolor. Una de las áreas del procesamiento del dolor, el córtex singulado anterior, dirige estas sensaciones al centro del miedo, la amígdala, y al centro de la memoria, el hipocampo. Esta ruta o conectoma de la percepción del dolor es la razón por la que a veces vemos que algunas personas comienzan a estremecerse antes de que le toquen con una aguja. Su cerebro ha empezado a reaccionar a lo que espera y no a lo que siente. Su cerebro ya está siendo torturado. Para tomar el control y trabajar con las expectativas, puedes elaborar un plan de bienestar. Por ejemplo, si te vas a someter a una cirugía, puedes anticiparte y tener a la mano magnesio para reducir la inflamación, tu aromaterapia favorita con la que te relajas, el té de tu predilección, esa serie que tienes ganas de ver desde hace tiempo. Puedes preguntarle a tu médico si sería una buena idea conseguirte un dispositivo vibratorio como los que ha patentado la doctora Baxter y si puedes utilizar hielo. Es mejor que este plan lo hagamos nosotros mismos porque toma en cuenta nuestros gustos, nos pone en control de la situación y así es más probable que funcione. Además, tener opciones múltiples mantiene ocupado al córtex singulado anterior. Mientras lo tengas ocupado tomando decisiones, no tiene tanto tiempo para enfocarse en el dolor y seguir la ruta del miedo y la memoria. 5. Dormir. Sentirse irritable aumenta la inflamación y la sensación del dolor. Todo lo que puedas hacer para dormir mejor, como reducir la ingesta de las sustancias que interrumpen el sueño reparador profundo, ayuda. Come al menos 3 horas antes de ir a dormir. Evita irte a la cama con la vejiga llena. Y si es necesario, pregunta a tu médico si puedes tomar melatonina. Tengo una serie de videos con ideas para mejorar tu relación con el sueño. La doctora Baxter también recomienda probar una combinación de trucos fisiológicos y ocupar al cerebro. Como ya decía antes, el hielo nos da una sensación de frío que el cerebro evalúa como molesta, pero no peligrosa por lo que baja el volumen a la percepción. Meter tu mano en hielo puede hacer que sea más fácil tolerar el dolor que tienes en otra parte de tu cuerpo. Ahora sabemos que los nervios que perciben la posición en el espacio no se cansan y son eficaces para bloquear el dolor. Por eso, cuando te golpeas un pulgar y lo sacudes, tienes cierto alivio. Hay dispositivos como el patentado por ella misma, el VibraCool, que combinan dos sensaciones, vibración y baja temperatura para disminuir la percepción del dolor. También puede obtenerse alivio con distracciones visuales que activen el córtex singulado anterior. Hay que darle un conflicto cognitivo. Las ilusiones ópticas, contar cosas fuera de contexto o tareas de clasificación funcionan. Por ejemplo, contar cuántos hoyos hay en las letras de una frase que puedas ver como todo va a estar bien. Estas cosas juntas pueden reducir el dolor agudo y si estás suficientemente ocupado, no alcanzarás a tener miedo. ¿Qué estrategias adicionales puedes recomendar tú? Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hicieron ellos. Muchas gracias.